Música Somos la sal y luz de nuestra tierra Fermento de alegría y fe en el Señor Cristo es lo máximo, estar fuera del camino de Cristo a veces te trae tristeza Pero cuando ya te acercas a la iglesia, estar ahí tu vida cambia, tu vida se llena de colores Todos tenemos una vida en algún momento de blanco y negro Pero cuando nos acercamos a la iglesia, nuestra vida puede llegar a convertirse de colores Nuestro canto, el todopoderoso, ha hecho grandes cosas en mí